Echemos un vistazo a las condiciones del tránsito en este momento de la mañana, cuando son las 7 y 43 minutos. El Capitán José Urtecho con nosotros. Buenos días, Capi. Gracias, Don Nelson. Muy buenos días al equipo. Y vamos de inmediato al tránsito en el Gran Santo Domingo. En este momento tenemos un accidente en el puente de la 17 circulando desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. Hay una persona gravemente herida en el pavimento circulando desde la zona oriental hacia el Distrito Nacional. Y ha generado este fuerte congestionamiento en dirección a este oeste. El contraflujo hubo que suspenderlo debido a este fuerte congestionamiento circulando desde la zona oriental. Otra situación de tránsito es un camión averiado en la Paseo Presidente Vigini, próximo al obelisco en dirección a este oeste. Y ha generado este fuerte congestionamiento que inicia justo luego de cruzar el puente flotante y se extiende hasta este punto. Hoy no presenta grandes congestiones la avenida George Washington con la avenida Máximo Gómez, debido a que todos los vehículos están atrapados en este congestionamiento de este camión averiado desde más temprano. Opción para circular es el puente Mella en dirección este oeste, debido a que el puente Juan Bosch está generando el congestionamiento habitual. Desde la San Vicente de Paúl cruza el túnel de las Américas, el puente Juan Bosch, y esto llega hasta la subida al elevado de la 27 de febrero. Hay un congestionamiento que ya se ha vuelto habitual en el elevado de la 27 en dirección oeste-este. Inicia en la Cámara de Cuentas y se extiende hasta el puente Juan Pablo Duarte. Recordamos el carril expreso del puente Juan Bosch, el que circula desde el Distrito Nacional hacia la zona oriental, y en la subida, en la Junta, está en la Junta del Puente, está complicado el tránsito. Aquí hay un desperfecto de la Junta y pone lento el tránsito para los que vienen circulando en dirección oeste-este. Esto es lo que está causando este congestionamiento en dirección hacia la zona oriental. El puente peinado en este momento, complicado como de costumbre, luego de cruzar la Emma Balaguer y se extiende hasta el puente. Más adelante, próxima su llegada a la Pedro Livio Cedeño con Máximo Gómez, en dirección norte-sur, está algo lento el tránsito. Los que transitan en la autopista Duarte, en dirección Cibao, Santo Domingo, están lentos desde el kilómetro diecisiete y se asciende hasta el kilómetro catorce. Más adelante vuelve a complicarse, próximo a la Avenida Monumental, hacia el kilómetro nueve. En sentido contrario, el kilómetro nueve y el kilómetro catorce, en dirección Santo Domingo, Cibao, presentan lentitud en el tránsito. La Winston Churchill, Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, Ortega y Gasset, esta última en dirección norte-sur, están viables. Sin embargo, en sentido sur-norte, la Ortega y Gasset está lenta desde la veintisiete de febrero hasta su llegada a la John F. Kennedy. Al sur de la ciudad, la Rómulo Betancur, Avenida Sarasota, así como la Anacaón y la Cayetano Hermosén, en este momento presentan tráfico completamente fluido. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, Urtecho. Hasta mañana. Hasta mañana.